Bueno, en oficina del señor Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Villezardino, Bruno, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la visita. Bueno, espero que haya empezado bien el año, seguramente con mucho trabajo, es propio de la época estival, después de lluvia, arreglo de calle y demás, cuéntenme, seguramente tiene cosas para contarme. Sí, como no ha pasado todo el corredor, en la fecha, en el inicio del año, no ha encontrado con una tormenta, sobre todo de viento y un temporal de agua, pero sobre todo viento que ha afectado muchos tendidos del alumbrado de PEC. Eso no ha afectado principalmente nuestro sistema de alumbrado público, nuestro sistema de semáforos, nuestro sistema de agua corriente, porque nuestro sistema de agua corriente funciona todo con bombas eléctricas, con energía trifércica subterráneas, que captamos agua de las napas subterráneas, entonces eso nos ha afectado todo el suministro también y también hemos estado con varios trabajos en lo que fue la asistencia a los centros de salud, por los vacunatorios, diferentes lugares que teníamos que asegurar la energía y proveer energía de nuestra parte, así que bueno, estuvimos a las corridas hasta esos días, agradecerle al personal que ha estado hasta las madrugadas trabajando para asegurar estos puntos críticos y bueno, y a Defensa Civil que ha trabajado muy bien en el momento de la tormenta. Te pregunto esto puntualmente Bruno, y con respecto a esto que se viene dando siempre con tormenta o corta y luz en este caso, y que ustedes dependen de la luz para que funcionen las bombas de las perforaciones, ¿verdad? ¿Se puede buscar algún otro plan para que no pase esto? El tema es que el municipio, nuestro municipio tiene un ejido muy grande, tenemos muchísimas perforaciones, rebombeos y estaciones de agua de rebombeos también y para que elevan presión en diferentes barrios, y el sistema es muy complejo, digamos, no podemos tener una estación eléctrica con generador en cada lugar de rebombeo porque sería económicamente inviable ese uno de los problemas, sobre todo por la extensión que tenemos y recordar que no son motores comunes, digamos, lo que van, sino son energía trifásica, necesitaríamos un generador para cada estación atomizada en toda la localidad. Bien, veníamos hablando en notas anteriores Bruno, sobre la época y temporada de saquía, que ahora estamos saliendo de poco pero las lluvias tampoco han sido tan suficientes. ¿Cómo lo llevan? Bueno, estas lluvias que hemos tenido ahora recién se ven reflejadas en las napas de acá a seis meses, un año y venimos de tiempos de muchísima sequía, con poca del promedio hídrico muy por debajo de lo que viene lloviendo estos años entonces la bajada de napas obviamente es un efecto por la faltante de lluvia a su vez nosotros venimos trabajando con obras de extendido de redes y estamos proyectando la creación de un tanque en el barrio La Granja un tanque de almacenaje de agua de 250.000 litros estamos ya elaborando los últimos detalles para poder realizarlo esto mejorará también la reserva de agua por cualquier faltante o problema eléctrico también para mejorar el suministro de agua a estos barrios sobre todo porque se corta la luz y estos barrios se quedan inmediatamente sin agua también. Bien, hablamos en un principio de la nota sobre la lluvia fuerte, el deterioro de las calles que seguramente la están trabajando y también en otras anteriores me decís el proyecto de seguir con cordón cuneta ¿Cómo va ese tema? Bien, venimos, el año pasado llegamos a cinco barrios con diferentes obras de cordones cuneta y vados este año pensamos potenciarlo mucho más aclarar que todo esto es con recursos genuinos municipales que en este momento de pandemia tampoco se le ha cobrado el frentista a todas estas obras así que también son obras que son con recursos municipales para la localidad y se le han dado prioridades a lugares críticos que sufren sobre todo mucha erosión hídrica en este momento hoy nos encontramos trabajando con una cuadrilla en lo que es la calle Dante Ligieri y los Álamos y Chaneares, perdón ahí estamos haciendo todo lo que es ochavas, cruces y vados ahí de contención y bueno, vamos a estar también trabajando en las próximas semanas en el barrio del Balcón haciendo diferentes obras de cordones cuneta de vados también a medida que el tiempo nos vaya permitiendo Bien, Bruno, la plaza San Martín quedó muy linda reitérame por favor toda la información que se ha hecho en la plaza y alrededores Sí, la plaza ha sido un trabajo con mucha mano de obra municipal los empleados municipales y los tercializados del pueblo de vecinos que han trabajado todo todo han sido mano de obra herreros, carpinteros, albaniles mano de obra local de Villa Sardino así que destacar eso, todo lo han tomado como si fuera su propia casa como si fuera el patio de su casa así que bueno, han trabajado a conciencia y han permitido desde el relleno con material, más de 20 camionadas material de compost que se procesó en la planta de truz se ha hecho desagüe nuevo, todo el sistema de luminaria LED totalmente nuevo en la plaza se ha renovado todo el sistema de riego por el personal de agua corriente en el lugar también con personal municipal el personal de almuerzo público ha hecho un trabajo muy bueno en lo que es el sector de la iluminación de diferentes puntos el personal de parque ha hecho toda una siembra también en el lugar de la plaza una resiembra que también había sufrido mucho deterioro en todo este año por el uso intensivo sobre la misma Bruno, estamos recién empezando el año seguramente hay muchos proyectos que me gustaría que en grande generalidad me los refresque a ver... bueno, tenemos varios proyectos que no hemos podido concluir el año pasado debido a la pandemia también y bueno, venimos proyectando muchos a nivel nacional entre ellos hemos conseguido en los años anteriores los fondos para hacer la plaza de Viedela habíamos presentado otro proyecto que lo venimos gestionando y continuamos con este proyecto a nivel nacional para conseguir los fondos es de lo que es el hormigonado y pavimentación de la avenida San Martín que es una obra muy importante para nosotros, extender a nuestro eje principal, nuestra batería principal que cada vez que llueve tenemos los sedimentos en la avenida así que esta obra es... ¿cuántos metros serían? ¿cuántas cuadras serían para arriba? tenemos casi 800 metros pero es una avenida de 20 metros así que equivaldría a 18 cuadras de adoquinado para darse una idea de... afectaría casi a 100 frentistas el total de la obra ¿esto puede llegar a salir algo este año? estamos en un nivel 3 a nivel nacional, hay 5 niveles de proyectos nosotros como venimos gestionándolo ya hace año y venimos avanzando estamos en un nivel 3 que es muy avanzado, uno de los pocos acá en el corredor y en la provincia esperamos que siga avanzando y gestionando estos fondos que con recursos propios nos sería muy difícil hacerlo gracias Bruno por toda la información gracias a usted por estar siempre